Mi cabello representa mi día, literalmente Bienvenidos a mi canal del video y como ven en el título del video Vamos a desbloquear al cangrejo, a Don Cangrejo, yo le llamaré Don Cangrejo O también llamado Clancy Y nos encantamos en Brostar, Dios mío, acabo de decirnos en el tema de Brostar Después de haber dicho el brother, Dios mío, soy un crack, la verdad Me voy a entrar en Brostar al juego antes que me confunda y me voy a servir un montón de Star Drop Porque así es la vida Ah, y os prometo que voy a mejorar la calidad Ya encontré una manera, creo Creo que encontré una manera Si logro combinarlo bien, funcionará Ahora, lo del audio, eso sí no te lo vendo, la verdad Porque tú puedes tener todo en esta vida, muchachos Muy bien, nos encontramos en el juego y comenzó la temporada de Splatoon Bueno, no de Splatoon, de pintura Pain Bro Así le llaman y le sacamos una animación La cual me quejo porque la voz de Bonnie literalmente son las líneas de voz del juego O sea, ¿qué dice? Son los que un poco, ¿cómo se decía? Modificó la voz de... Pero bueno, recompensa de la temporada Por A28 y completado todo el Bro En todas las cuentas, ¿ok? No sé qué fue eso Y tenemos Star Drop Legendario 2500 puntos de fuerza 1000 fichas Y obviamente vamos a desbloquear la canción en todas las cuentas Porque así soy yo, muchachos Así que, 8000 de oro y 50 gemitas Ok, comenzamos con el Star Drop Legendario Como siempre porque Super Ser Aguina a todos, muchachos O sea, ¿cómo puedes poner el Star Drop Legendario de primeras y no los Star Drop chiquitos? ¿Qué no ves que voy a grabar? Bueno, tal vez no Ok, abrimos el Star Drop Legendario Que nos va a dar, obviamente, Hipercarga Soy, soy Nostradamus No, Nostradamus era blanco Ok, no, era broma Ok, la barba era blanca, muchachos Ok A ver, Hipercarga de León Limbo Oye, me tengo una pregunta de por qué se llama Limbo Porque Limbo se le llama a los niños que no fueron bautizados, si no me equivoco Se encuentran en un limbo Claro, ¿no, muchachos? Oiga, mira que Hipercarga tiene relación con Lore No, era broma, no hay Lore en Brustal Ok Bueno, sigamos con los Star Drop Apertura Quiero ser un Star Drop Legendario Obviamente meta, conseguir más de 3 Star Drop Legendarios Sin contar, diré, contando, obviamente, a los que nos van a tocar Lógico, obviamente, ¿no? O sea, no sería lógico que abra, eh, creo que, eh, 60 Star Drop, creo, en total Para que no me salga nada, o sea, para que me salga, literal, una hormiguita, ¿ok? A ver Entonces, me están saliendo muchos épicos Eh, Lola Eh, ¿what? Ah, el ego y el perro, ok A ver, eh, me están saliendo puros épicos Y, y sprites que no quiero, o sea, yo no quiero sprites, muchachos Yo no quiero sprites, o sea, lo que yo quiero es un legendario, por lo menos O bueno, al menos uno, ¿no? O sea, uno en cada cuenta, bueno, creo que es mucho pedir No, no es mucho pedir, son 20 Star Drop, muchachos O sea, en teoría, en 50 debería haber al menos un legendario Estoy abriendo 25, o sea, la probabilidad es de un cuarto Y un cuarto no es poco, pero tampoco es bastante, también te digo Eh, acabo de decir algo, eh, acabo de decir Acabo de decir una mermelada en mi cabeza Que quien tiene ni idea, o sea, pero bueno A ver, como siempre yo teniendo contenido de calidad Hablando con la mejor laia del universo, muchachos Pero bueno, a ver, parece que no Ni un mítico hay en esta apertura Dios santo, no hay O sea, ¿puedo desbloquear a Clancy? Ojo ¡Mil, legendario! ¡Ah, jajajaj! Casi grito Ok, a ver ¿Viste cómo que nos sale? Créditos Bueno, eh, no, 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 no No me desbloques a Chester, por favor No quiero que desbloques a Chester Yo quiero que desbloqueara a Clancy Dios mío, o sea, es porque si me das los créditos de Chester No voy a poder desbloquear a Clancy Dios mío, Supercell Me vas a malograr el video Bueno, pero aquí ya me lo malogró Porque me está dando Mil blines Y los mil blines en donde están Ok, paintball Ay, mira, mi brother favorito Ok, a ver Bueno Si podemos desbloquear a Brother Como obviamente Cambiándola aquí Le damos a cambiar Y vamos a obtener a Clancy Que Clancy está roto Chester también lo está Pero Clancy está mucho más roto Ok, adelante Y ahora Eh, déjenme buscar una manera de cómo Jajaja Cómo conseguir, muchachos Eh Los puntos de maestría necesarios Ok Mi amor de mi vida Penny Mi brother favorito también Vamos a desbloquear Oiga, tengo una afinidad por los dos de color morado Creo o no Pero bueno, a ver De aquí desbloqueamos a Clancy O sea, Clancy Va a salir de su caracola Sí o sí Bueno Si no, es una langosta Creo que yo sepa No es un cagrejo Es una langosta ¿Por qué le dije no? Pero bueno No me importa Porque acabamos de desbloquear a Clancy Y Eh, bueno Esa línea de Bondi Yo no la entendí Pero bueno Desbloqueamos a Clancy Si no me equivoco Es francés Bonjun A Messi Goku Ok Messi Goku Muchas gracias En japonés En francés Ok Clancy Destructor Para Clancy No hay vuelta atrás A menos de que Hank se lo ordene Ojo, cuidado Ah, si este tiene la realidad alterada Que yo sepa, ¿no? Ya no abandonará esta vida De falso crustáceo Por nada del mundo Además Hará lo que sea Por sus camaradas O sea Otis y Hank Bueno Conseguimos a Clancy Vamos a desbloquear a Chester Bueno Chester está así Guardando polvo La verdad Porque cada vez que sale un nuevo brawler Lo cambio Y es lo que me agrada La verdad ¿Qué quiere que te diga? Pero bueno Tenemos a Clancy A ver dónde está Clancy 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 Cangrejito Ok Aquí lo tenemos Aquí no lo voy a mejorar al máximo Porque bueno No tengo 16 horas Pero la cosa principal Obviamente que sí Así que pasemos a la siguiente cuenta Cierto En la animación Yaki Saka Uuuuh No lo voy a hacer obviamente Pero bueno Aquí compensa la temporada 28 Como ven La misma cantidad que compensa Porque bueno Jugar gratis Literal Te drena O sea Dios mío Me ha drenado bastante El antiguo Eso de las medallas La verdad Me tenía literal estresado O sea No sabía que jugar Te podía estresar Pero bueno Conseguimos Estar un legendario Lo abrimos Y obviamente aquí sí es un skin Bueno Es una habilidad estelar Bueno mira Por lo menos la habilidad estelar Está bien O sea Me refiero a que la habilidad estelar Esta Si la puedo utilizar No es como que algo inútil Pero Supercell Para que lo compenses Aquí está el legendario ¿No? Porque en la anterior cuenta No sale un legendario O sea Ni uno Solo un mítico Gracias Supercell No sé si me está probando De que me va a tocar un legendario O me está diciendo Buena suerte Crack en contener un legendario La verdad Ojalá que no Otro Mítico Pero Bueno Si me das 200 puntos de poder Ni para qué me emociono La verdad A ver Por favor Supercell No te grías en mi cara Porque bueno Ya lo hace muchas personas Al día de hoy Así que Bueno Por favor Por favor No hay A ver Es porque no le has dado Like Dale like Mira ahí Te doy Dale like ¿Ya le diste? Bien Ahora sí va a salir obviamente Nada Es que no le diste like Bien Le diste dale a dislike Mira Dale Dale a dislike Y vas a ver que va a salir El legendario Le diste a dislike Muy bien A ver No tampoco O sea Es que quiere que te suscribas muchachos Quiere que te suscribas Mira mira El siguiente estado Suscríbete Te suscribete Bien A ver Aquí va a salir Nada Tampoco Es que A ver Comenta A ver Comenta Y va a salir algo A ver Comenta lo que sea Solo un punto Si quieren Pero bueno Y Nada Tampoco O sea Es que De verdad Supercell No me va a salir El legendario O sea Que decepción Me force tanto En la tercera temporada Para conseguir Las megacajas Para que aquí Me dé Mondongo Literalmente O sea Y eso Que a mi no me gusta El mondongo Es algo Momentáneo Una vez al mes Qué rico Pero bueno A ver Por favor Oye Un legendario O sea Eso me va a deprimir Un poco Uy no No me desbloquees a Draco Por favor Tú me desbloquees a Draco Que Ay no Yo estoy Tando legendario Ok bueno Por lo menos Aquí a Clancy No tengo problema Porque literal Lo que aquí Solo le doy a cambiar Le damos al botón Cambia Y conseguimos otra vez A Clancy Sí muchas gracias Conseguimos a Clancy Otra vez Ya lo vamos a poner Aquí en la portada Y los voy a subir A todos Obviamente Si Draco Tú vas a guardar polvo Muchas gracias Por insistir O sea Literalmente Solo lo tengo a Draco Ahí Para que guarde polvo Muchachos Eso si es ser humilde Que quiere que te diga Si es ser humilde Se saca un brado de legendario Ay cambian muchas cosas La verdad Pero bueno Clancy Y está rato Ojo cuidado Que este está rato No sé cómo Pero bueno Aquí conseguí 10.000 de oro Estoy seco Muchachos Vamos a la última cuenta A ver Stardust legendario Que nos dará Esta vez Hipercarga Otra vez Uy Esto es un skin Ojo Ok Es Merlina Muchachos Es Jarafuku Ok No sé qué significa Eso La verdad Debería investigarlo Pero bueno Tremenda baila Que se tiene Muchas gracias Pero bueno Uh Salió un destello De flores Pero bueno Ahí está haciendo su baile Qué bonito La verdad Que yo Supongo que La skin Es obviamente Por cuando salió Merlina Obviamente O sea Creo que no hay que Tener 4 ojos Para hacerlo Y eso si yo tengo 1, 2, 3 4 Así que yo lo puedo ver A ver Entonces No me ha salido legendario Ninguno Yo espero de que acá Me salga alguno Por favor Oye de verdad No va a salir ninguno O sea Oigan de verdad Bueno Mítico 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 Un skin Oh Nada M O No Supercell ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿Me adoras? ¿Me quieres? No Ay Ay me lloro otra vez Me lloro otra vez Ok yo lo hago Obviamente de broma Pero es que a veces Hasta parece real Que me estoy escuchando ¿Sabes? Pero bueno A ver Por favor Algo Algo Por favor Es que No me lo creo O sea En serio En serio O sea Es que De verdad Yo no me lo quiero Querer ¿Sabes? Oh Ay Dios mío ¿Cómo se me lo queda Casi mil Novecientos Mil novecientos Diré Novecientos más Nos vemos en un rato Muchachos Pibes No A ver A ver muchachos Me faltan Novecientos Créditos Y no tengo Ningún brother Para desbloquear Créditos Que Que suerte O sea A ver Acá hay créditos Muchachos O sea Me han dado mucho Tendré que abrir Este estado Lo mítico Para conseguir En serio Tengo que abrir Este estado Lo mítico O sea No puedo transferir Lo que tengo En fama Para nadie ¿Dónde está la fama? O sea No puedo transferir Lo que está en fama Literalmente A clan ¿Sí? O sea Me estás contando De que En esta cuenta Tengo Veintiún mil De oro Para mejorar El brother En todas Estadísticas Y me estás diciendo De que no lo voy a poder Desbloquear Porque soy un pringado Y me faltan Novecientas fichas De 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 Créditos Diré Para desbloquearlo Y los brothers Que literalmente Están más cerca De una maestría Literal Le falta Ganar Un mondongo Disculpe la expresión Para conseguir La maestría Es lo que me estás contando Ok Muy bien Después de haber Conseguido Bueno Jugado Las partidas Que literalmente Fueron un dolor De cabeza La verdad Que quieres que te diga Ay Dios mío Calidad 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 Novedad No Calidad Ya las tengo todas ¿De qué brother será? Dios mío Ahora los he perdido Ay por favor Quiero acabar el video ya Ok De cangrejo El cual me da 150 créditos Ahí está grabando Sí está grabando Dios mío Fui un poco empanado Porque ya es de noche Sabes O sea Estaba haciendo el video En la mañana Y ahora ya es de noche Pero bueno A ver 150 créditos Para Glancy Y ahora He jugado a Brawler Los cuales Ni yo sabía Que los tenía La verdad Bueno Obviamente tengo a todos Pero Fue como que Tuve que jugar con Edgar Muchachos Tuve que jugar con Edgar La verdad Regresé a tiempos oscuros ¿Qué quieres que te diga Con este skin encima? De verdad Soy un poco humilde a veces Pero bueno A ver Edgar también nos da Porque está en plata Y a ver Oigan Si sacan un nuevo Brawler legendario Que yo ya no sé Donde voy a sacar Los puntos estelares Muchachos Ahí sí tendré que pagar Con gemas Y muy humilde Ah la jugué con High Oigan Y lo subió Huchocitas copas Jugué 3 versus 3 Y me tocó Un equipo bien fuerte Y la estaba cagando La verdad Pero Repetimos a cada gato Y como si Por lo menos Todos jugábamos De una manera Exquisita Pues logramos ganar La verdad O sea Me gustó la verdad Llegar a Han A 800 copas La verdad Un logro Que yo considero Pues muy imposible La verdad Pero bueno También jugué con Squeak Dios mío ¿Qué tal decía Fue jugador con Squeak muchachos? ¿Qué tal decía? Oh 200 puntos Bueno Me sirve más Creo que desbloqueamos En clase Sin haber jugado Los otros Brawlers Bueno Mejor Mejor la verdad Mejor para mí ¿Qué quieren que tenga? Pero bueno Falta otro Brawler Y este último El de O También jugué con La Cantan Ah no Con Draco Pero la verdad Que con Draco No fue una experiencia Placentera Porque en puro Clash Muchachos Se papean En los tanques En clase De verdad No me lo creo De verdad Voy a hacer un video Pero este no será Obviamente Donde vamos Donde vamos a Jugar con Clash Pero bueno Ya la tenemos Y ahora Lo vamos a desbloquear Al máximo Muchachos De verdad Este tipo Es anti-tanque Está rotísimo La ulti Está rotísima O sea Es increíble Este brother Pero bueno Vamos a mejorarlo Primero Al 11 Obviamente Al crack De pinturas Obviamente Y la verdad Que me encanta Bastante Este brother Lo único Que no entiendo Es por qué La ulti Se mantiene A nivel 3 O sea Es imposible Ya Ganar Cuando está A nivel 3 O sea Tiene la ulti A nivel 3 Y este papeo Es que de verdad Pero bueno A ver Refuerzo que recomiendo Obviamente A ver Su salud es poca Así que bueno Yo recomiendo Daño Y velocidad Y quizás Gadgets Entre los gadgets El que más sirve Este solo es del malo Ya que consigue Mucho más rápido El siguiente nivel Y eso obviamente Es muy 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 útil Tanto en altas copas Como en bajas copas Ya que bueno Cargas rápido Literalmente La ulti Con una ulti Y esto activado Literalmente Llegas a oro ¿Ok? En forma base O sea En nivel bronce Pero bueno Ya me entienden Y este Que bueno Clans y avance Y recarga una munición X Es literalmente Un dick Avanza una shelly Es que es muy inútil De esos tipos de gadgets Pero bueno Este Gadgetes Solo del mar El cual obviamente Está roto muchachos Y ahora Aquí puede ser velocidad Más un gadget La verdad que más un gadget No sirve mucho Si estás utilizando El segundo gadget Quizás sí Así que yo me recomendaría Velocidad Misión no obviamente Curación menos Así que Velocidad o escudo Porque de los dos Te va bien Pero yo bueno Yo prefiero escudo Porque bueno La mayoría de los mapas Siempre tiene un escudo Tanto su prevencia Como el valor Ok ahora Inspección O Recarga a presión Recarga a presión Sirve bastante Si es que lo tienes A nivel 3 Pero como llegas A nivel 3 Si ni siquiera Puedes darle A los bronce O sea En copas altas Nunca vas a llegar A nivel 3 Muy rápido O sea O no llega Técnicamente Así que lo que Yo recomiendo Esa inspección Es un poco Excelente la verdad Este estelar Que quieres que te diga Pero no os miento De verdad Que es muy 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 útil Y bueno muchachos Aquí ya tenemos La clase A nivel máximo Es que es ¿Verdad? Es increíble Este brother No depende mucho De sus star powers Es decirlo La verdad Vamos a jugar una partida Así para Bueno Quiero probarlo Sabes He estado sufriendo Toda esta tarde Jugando con los otros brothers Que no voy a gastar Obviamente Uno o cuatro minutos En jugar con este brother Y a ver Este brother No depende De la estelar La verdad Porque la estelar Es como que muy XD O sea La estelar Comienza con 3 fichas más O sea Un tercio Para subir el nivel Y la otra Es de que Recarga sus balas Cuando hace kill Pero bueno Eso es como que Un poco XD La verdad Pero bueno A ver Estamos con tapas Pero bueno Yo estoy aquí Para probar el bolo De muchachos ¿Ok? Miren a ver Vamos a cargar el ulti Creo que la ulti Lo carga de 6 básicos Me acaba de matar Un bolo y una Pero bueno A ver Mis compañeros Creo que meten un gol Porque bueno Estamos con tapas Tampoco hay que Tener mucha sabiduría ¿Ok? A ver Voy a activarme el gadget Y voy a tirar la ulti Ah ya Oigan En vez El gadget Lo carga cuando Cuando ¿Cómo se llama? Cuando Cuando Diré Sus fichas también Cargan cuando le disparan Porque yo me di cuenta De que con tapas Con un Clancy Cargaba mientras que disparaba O sea Es que es increíble Pero bueno A ver Y me matan El timo vete de gol Y bueno Este Clancy Muchachos Todo es en todo El suplendor Obviamente Les voy a dedicar Un video Propio jugando Y competitivo De las 3 cuadras Obviamente Como siempre Porque somos unos cracks Y bueno Nos despedimos de este video Con el crack El lanzador De paintball Pero bueno Espero que te haya gustado el video Si te ha gustado el video Si te ha gustado el like Si te ha gustado el canal Y comenta en la caja de comentarios Que te encantó Yo le doy Espero que te haya gustado el video Nos vemos mañana En un nuevo video De Wombuster Así que cuídate Tengo un gran día Y este francés Te da Una triquiñuela Un pan francés Muchas gracias Bueno la verdad Que no se que acabo de decir Pero bueno Cuídate Bye bye